Esta es la calle del Carmen, que sigue en proceso de arreglo. Aquí vemos a dos trabajadores. Y sí hay gente, un poco más de gente trabajando, pero la verdad hace cuantos meses iniciaron con esta obra. Tuvieron que abrirla para la profesión del silencio, de eso hace ya más de un mes. Y no han podido terminar, no han podido terminar la calle del Carmen. A pesar de todo lo que se diga, de que las obras van en tiempo y en forma. La verdad es que es una calle, la calle del Carmen. Ahí están las jardineras. Ahí vimos ya otro trabajador, allá está otro descansando, el sol no está para menos. Acá viene otro, con lo cual contamos seis trabajadores. Allá enfrente está un séptimo. Pero aquí están meses y meses para poder hacer este trabajo y que no puedan terminar. Y acá, pues está el grueso de los trabajadores. Ya cuando nos estamos acercando a la calle de Tres Guerras y que nos estamos acercando allá a Francisco Juárez. Ahí lo tienen, ustedes. Meses y meses. Ahí está el trabajo. Más de un mes que lo abrieron para poder sacar la profesión del silencio. Ahorita, ahorita, pues ahorita no hay nada. Más que esto. Está todavía cerrado. Y que de acuerdo a lo que estamos viendo, todavía va para largo. ¿Sabe el daño que le han hecho a estos comercios? Es grave. Aquí está. Pero vamos en tiempo. El programa de obra está bien.